Esta, esta, Tercera Llamada, Tercera Llamada, comenzamos. ¡Ay! ¿Pero quién te llamó? ¡Ah! ¡Hola, Palomita! ¡Tengo que guarde silencio! ¡Espera! ¡Casi no estás mucho! ¡Voy para allá, venga! ¡Ay, no! ¿De quién será esta casa? ¡Uy, esto tiene rayas! ¡Ahora sí! ¡Hola, Palomita! ¡Quierta ría, viajera! ¡Shh! ¿Qué pasa, Palomita? Te digo, que guarde silencio. ¿Pero por qué? Es que a este lugar lo has hecho un monstruo horrible. ¡Oh, un monstruo aquí en el pueblo de Turabur! Y si se detecta con su ojo mágico, puede sufrir de las más ojetilantes torturas. ¡Pues yo no veo nada por acá! ¿Ustedes ven algo, niños? ¡Eh! ¿Dónde? ¡Acá! ¡Eh! ¡Ay! ¡Papapapapapapapapapapapapapmimiimi! ¡El momomomotrututuratumomomobul! ¡Cititino erodo, tes morados! ¡Eh! ¡Siiiiii! ¡Entonces ya me vio! ¡Y ya lo vi! ¡Y ahora qué hago! ¡Qué hago! ¡¿Qué hago?! Ay español! No saben qué? Que ya me voy! En este Head of Men F apartante de tanto elzentano! Auxilio! Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajtschaft No se ha levantado, ¿verdad? Ay, qué bueno. Oye, ratita, muchas gracias. Te quiero mucho. De no ser por ti, ya estaría yo loco. O algo peor. Ay, cierto, yo también tengo mucha hambre. De miras, tenemos que mirar mucho. A ver si nos guardo algo. Vamos. Ay, me muero de hambre. Ven. Oye, ratita, ¿qué te parece si tú buscas allá atrás y yo busco aquí enfrente? Oye, pues mucho cuidado. No vayas a tirar nada, ¿eh? ¿Qué? ¿Me entraste la hija? No, 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 no. ¿Me encontraste algo, ratita? Yo tampoco. Ay, seguramente lo olvidó. Y con el arte que me cago, mi pancita dice que tiene mucha hambre. Ay, ya pancita, no rujas, por favor. Oye, pues vámonos. Ya veremos qué desayunamos en la casa. Mira, con el mucho no se olvidó de nosotros. Ah, ah, nos guardo algo. Delicioso. Esto huele como a enchiladas verdes. Bueno, pues, al parecer sí vamos a desayunar. Muy rico. ¿Qué te parece si vamos a la casita? Indicas unos platitos y unos vasitos. Ahí tengo agüita de cama y casales. Oye, pero con mucho cuidado, guarda silencio. 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 ¡Oh! 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 ¡Lluiiiiiiiiis! ¡Lluís! ¡Ya voy, mami! Ya voy, mami. Uy, ya sabes que me echó para perder tanto es ruido y que no vayas en casa. ¡Luis! 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 Hola mami. ¿Dónde estabas? Estaba... estaba en mi recámara. No seas mentiroso porque fui a buscarte y no estabas. Te ves muy sospechoso. Te voy a hacer registro. Oye, pero ya viste registro. Registro, dije. Ay, está bien. Oye, pero no me vayas a hacer costillas, ¿sí? ¡Ya! Voy. A ver. Estoy segura que es un sprachio. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso, eh? Es para ti, mami. ¿Para ti? Sí. Huele como enchiladas verdes. ¡Mmm, delicioso! Pero ni creas que te vas a comer esto. ¿Te acercó lista tu comida? ¡Mmm! ¿Mi comida? ¿Qué me habrá que comer hoy? Ay, no puede ser. El tajer me hizo unas lombrices en mis cameches que sabían horrible. Bueno, te gasto de que tengo el sabor aquí, eh. Y me las pasé con jugo de sapo, eh. ¡Ven! Eso. ¡Esto! A comer. ¡Ven! ¡Ja, ja, ja! Jijiji. Jijiji. ¡Ya. Jijiji. Mami. Esto es comida para perros. ¡No, dios! Es comida para perros. Pues yo misma abrí la lata. ¡A comer! Esto debe de saber. De saber horrible, mami. ¡Ay, seguro! Sabe horrible. ¡Cómete! Bueno, nada más porque tengo hambre ¡Ay, ya, ya! ¡Que lo tengo todo el día! ¡Ay, ya! ¡Pásatelo! ¡Ay, con el golpecito se me puso a abrir el pie de un minuto! ¡Pásatelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, mami, después de todo no sabe tan mal. Además tiene vitaminas y minerales. Y mis heces son más firmes. ¡Cállate, no digas tonterías! Además es lo que vas a comer de todo el día, ¿te diste? Oye, ¿no quieres saber cómo me afecto en mis calificaciones? ¿Y a mí qué me importa cómo te afectan las calificaciones? ¡Diez! ¡Pero sí saqué diez, mami! ¡Ah, sí! ¡Diez! ¿En matemáticas? ¡En matemáticas saqué diez! ¡En matemáticas, sí! ¡Toma! ¡Que me caen gordos los chamacos presumidos que sacan diez en matemáticas! ¿Y en español? ¡En español saqué cinco, mami! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Toma! ¡Que también me caen gordos los chamacos burros que sacan cinco! ¡Ay! ¡Qué coraje! ¡Mejor que me voy porque tengo tanto que hacer! ¡Ay! ¡Esto no me quita sentir mucho! ¡Ah! ¡Otro pancamino! ¡Ah! 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 ¿Qué tengo que hacer eso? ¿Qué tengo que hacer hoy? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya me acordé! Tengo que lavar el baño con un cepillo de dientes y quitar los chicles del piso con un palillo. Será mejor que me acuerdes si no, no voy a terminar. ¡Ay! ¿Qué más tengo que hacer? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Alimentar a las serpientes. ¡No voy a temas de méfagos a la casa! ¡Ya! 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 ¡Ya no llore, por favor! ¡Ay! ¡Es que no puede ser posible tanta maldad en una sola mujer! ¡No! ¡No! ¡Y me lo dice a mí! ¡Y llevaba una semana con el pentacón cerrado por forma de esa señora! ¡Ay! ¡Y eso que no le he contado la última barbaridad que me hizo! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Figúrese usted que era muy malvadísima se atrevió a... ...a quitarme más todo! ¡Ay! 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 ¿Qué es el chismazo? A ver, cuatro buzucas, cinco granadas, tres cachiporras. ¡Cachiporras! Toma ganas con el puesto. Es tan chiquita pero muy bonito. Vamos a probarlo. Pero, doña Gertrugis, eso es un látigo y sirve para pegar y dicen que duele mucho. ¿Sí? Lo probaremos. ¿Sí duele? A ver, otro. ¡Ay, mis noches! 100% satisfacción. ¿Me llevo todo? Sí, ya me dejó todo satisfecho. ¿Y cuánto le voy a beber por la cajita? Pues fueron 500 pesos. ¿Qué? ¿500 pesos? ¿Y piensa que yo le voy a pagar de 500 pesos? Claro, porque usted tiene que pagar. Tiene usted razón, doña Gertrugis. Me equivoqué. ¿Qué le parece? 50 pesos. Ah bueno, y a 50 pesos es un precio más considerable. Que de todos modos no le empiezo a pagar. ¿Algún problema? ¡Ah! ¡Ah! Achótigo. ¡Ah! Está bien, doña Gertrugis. No me usted digaselo a punto. Ya. Muy bien, ahora ellos me atrapan la caja. Sí, ya tiene, se lleva, se lleva, se lleva, se lleva, se lleva, se lleva. ¡Oh! Ya aguanta nada. Es un débil Lucho. Ah, pues es que es un Lucho, don Debi. Lucho. Hola, y ya que está usted allá abajo en la bodega, tráigame la comida para mí. Sí, doña Gertrudis. Ay, pero apúrese que no tengo que ver todo mi tiempo. Ay, 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 mire, doña Gertrudis, aquí está la comida de su hijo Luisito, cereal con miel. ¿Cereal con miel? Pero si Luis no come cereal con miel. Pero ¿cómo? Si es lo que les ayunan todos los niños, ¿verdad, niños? Sí. Pues eso desayunará a estos niños que están todos cachetones. Pero Luis come la comida para menos que siempre le llevo. Así es que, por ahí. Pero Gertrudis, a un niño no se le puede dar ese tipo de alimentos. Es fácil. Ay, está bien, está bien, mi amor. Ay, pero como me caen gordos los tenderos, me entuches. Ay, que es un niño, está desnutrido. Que no le dé comida para menos. Es importante. Apúrese. Sí, pero ya. Miren, aquí está. Pero yo creo que ni se la va a llevar porque es la última y ya se acalcó. No, 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 nada, nada, nada. ¿Por qué cierre el petajón, doña Gertrudis? Ay, bueno, con esa super casa hasta regresa uno más ceguito. Y ya voy, que tengo tanto que hacer. Hasta luego. Ándale, doña Gertrudis, que le vaya bien. Oye, condenado pitufo ya me tiene arco con los pelos naranjas y su naranja 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 y naranja chata. Y lo deberías de encerrar. Otras, otras, a ti. ¿Y ustedes por qué no me dicen? ¿Sí? Dije que ya me voy. Sí, doña Gertrudis. Pero mañana regresa. Sí, doña Gertrudis. No, es promesa. Oye, Gertrudis. Es amenaza. Sí, no, no, no. Sí, sí, sí. Ya se parece un mariachi de cuernabagas. No puede ser. Esto no tiene que seguir así. Voy a ir a hablar con tu dianecita. Seguro ella sabe qué podemos hacer. No, 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 no. Es mi sancho. Ay, sí, sí. Ay. 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 Diam foreigners. ¡Gracias! 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 No puede ser. Todos, los despueblos se han ido. Me dejaron solo. ¿Y si ya no hay nadie? ¿Entonces a quién le va a dejar mi mamá? A mí, lo dije ¡Ratita! ¡Ratita! ¿Dónde estás? ¡Ratita! ¿Viste eso? ¡Ajá! Todos los del pueblo se fueron Nos dejaron solos ¿Qué vamos a hacer? ¿Tú también te vas? ¡Ajá! ¿Sabes qué? Pensándolo bien, yo creo que mejor nos vamos Porque si me quedo Mi mamá me va a colgar ¡Vámonos! Espero que no vaya tan lejos ¡Vete! ¡Tornucho! ¡Deme a Tessita! ¡Tessita! ¡Tornucho! ¡essemería entre ellos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Señor fire! ¡Vámonos! 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 Ay, creo que hoy amanecí más malas de costumbre Hoy amanecí con ganas de morderle las orejas a las niñas O de picarle el obrigo a los niños O de darle sus latigazos a sus mamás Ay, eso no hay malísima No, ya sé Primero voy a ir a darle sus buenos golpes a Don Lucho Ay, cómo me divierto con él Pero antes, todos ustedes En lugar de estar ahí nomás de chismoso Viendo la obra muy detallito Vamos a quitarle a Don Lucho para que salga A la de tres, todos juntos Una, dos, tres ¡Dos Lucho! ¿Qué se creen, eh? Dije, todos Y ustedes no gritaron Es su última oportunidad Una, dos, tres ¡Dos Lucho! Él no sale Pues ¿Te dejaron sola? Yo como se quedó sordo de tanto golpe Pero bueno, no voy a perder el tiempo aquí con él Mejor voy a ir a visitar a Doñatecita Con esa amiguita también, cómo me divierto El otro día le metí con la solita y se quedó así Sin poder caminar Y lo hubiera visto Doñatecita Salga, no le va a pasar nada No, así sí le va a pasar Pero de todos modos saldrá ¡Doñatecita! No se oye nada Algo raro está pasando aquí ¡Se casaron sola! ¿Qué raro? ¡Se casaron sola! ¿A mí? ¡Sí! Pero Ni Doñatecita Ni Don Lucho Ni Luis ¿Qué voy a hacer yo sola aquí en el pueblo? ¿Me dejaron sola? ¡Ay, no! Yo solita aquí en el pueblo ¿A quién le voy a pegar? ¡Ay, no! ¿Qué voy a hacer yo sola aquí en el pueblo? ¡Ay, ya se estoy escuchando cosas! ¡Me estoy volviendo loca! No, a ver, espérense Eso sí lo escuché Se oía como ¡Una paloma! ¿Cómo qué? ¡Una paloma! ¿Como una paloma? Sí A ver, silencio, no Quiero decirlo ¡Es la paloma de Doñatecita! A ver ¡Sí! Es una paloma Y sí Está en la casa de Doñatecita ¡Ay, si hay una paloma quiere decir que no estoy sola! ¡Palomita! ¡Ahí se lo voy! Pues pero no tengo llames Me voy a tener que meter por la ventana ¡Ay! 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 ¡Abran con los vidrios! ¡Ay! ¡Ay! Ahora sí ¡Palomita, ¿dónde estás? Aquí abajo Está muy oscuro ¡Ayúdenme, por favor! ¿Abajo? Sí, abajo, abajo ¡Ah, sí, ya te vi! ¡Sí! ¡Oh! Muchas gracias Pensé que me había quitado con esa misma loca ¿Qué? Digo, porque está loca Porque le deja la gente Y a los hermanitos ¡Ajá! Está gorda Y apuesta ¡Ajá! ¡Qué vieja gorda! ¡Y a los hermanitos! ¡No estoy bien! ¡Des Claquita! ¡Toma! 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 Me volteé Muchas gracias ¿A dónde crees que va? Si tú y yo Nos vamos a divertir ¡Muchillísimo Palomita! ¡Ven para allá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muchilloso! A ver! Primero ¡Lo primero! Cambio de v orchestra ¡Cuáres lasните! ¡Ven a la claleza! ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver! ¡Sala de la colita! ¡Sí! 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 ¡ Михéré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, qué llenaste mejor! Ahora, sal, enseñales a todos tu nuevo look. ¡Ah, dale, dale! Que no te depenas. ¡Ay, sal! Qué guapa que llenaste, valorita. ¡Ay, hasta serás más delgada! A ver ahora qué se me ocurre, qué se me ocurre. ¡Ah, sí, ya sé! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Estamos jugando! ¡Enseñales cómo ha buscado salir! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ala, sí, sí! ¡Ala, sí! ¡Y ja, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! Ay, si se murió, si se murió, y yo no quiero que se muera, porque si se muere me voy a quedar solo en el pueblo, y no me quiero quedar solo en el pueblo, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Así, ya sé, mi curso de primeros auxilios, resucitación, pico. Corazón, un, dos, tres, cuatro, cinco, pico. Corazón, un, dos, tres, cuatro, cinco, pico. Corazón, un, dos, tres, cuatro, cinco, pico. Corazón, apres. ¿Qué tiene el rico? ¿Hay una luz? ¿Una luz? ¿Una luz? ¿Una luz celestial? ¿Una luz? No, no, palomita, no hay ninguna luz en este blanco, es la iluminación del teatro. ¿Qué ha llegado al cielo? Ah, más o menos, más o menos. Ay, palomita, qué bueno que estás bien, porque yo sentía que te voy a decir, si yo no quería que lo piense, a ver, ¿qué voy a hacer contigo? Ah, sí, ya sé, te voy a consentir, te voy a dar de suerte y te voy a hacer un masaje, un barrio calentino, para tu puma, ven, ven, para que te consienta. Lávate las orejas, ahí no tienes orejas, bueno, lávate las aromas, también, las aromas, por favor, bien, muy bien, paso, eso. Por cierto, Juanita y Témipe. Están mis coches, pero no me han dado mis plumas también. Bueno, algunas son las que están. Miren, 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 miren. Con sentida, cojas y eso. Y ahora, Palomita, ¿qué tal te sientes? Ay, pues me siento de maravilla. Hasta me están puentes de forma. Mira, mira. Ahora que te sientes bien y hasta puedes volar, te aseguro que vas a querer ir y dejarlo sola. No, 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 doña Cercutita. Usted me saltó la vida, yo no la dejo. Ay, pues muchas gracias, Palomita. Oye, Palomar, ¿y tú crees que los del pueblo de Curamul nos extrañen y quieran regresar a sus casas? Ay, claro que sí. Esto me te extraña muchísimo. Y es que tienes muchas ganas de regresar a sus casitas. Pues ya está, Palomita. No se diga más que te parecen siguelas y los buscas y les dices que yo ya cambié, que soy una nueva mujer, que te salvé la vida y te consentí y que en garantía de que ya cambié voy a dejar que me dicen o que me peguen. Pues bien, no un pellizco, ¿eh? Sí, muy bien, muy bien. Yo también encantaba de dar esas noticias. Pues no esperen, Palomita. Vuela. Ven. Trae a los del pueblo que regresen. Que regresen. Que regresen. Que regresen. Pueblos de Curamul. Regresen. Doña Jesúsita ha cambiado. Ahora es una mujer buena y en garantía va a permitir que le den una buena patata y que le quiten los cachetes. Jajaja. Pueblos de Curamul. Regresen. Oh, Titi. ¡Qué emoción! Vamos a poder regresar a nuestras casas. Ay, ya cambió doña Gertrudis. Ya cambió. Jejejeje. ¿Qué es eso? Yo no lo puedo creer hasta que lo vean con mis propios ojos. Ay, doña Gertrudis. No sé que es así de malvada no cabía de la noche a la mañana. Pero ya escuchó lo que nos dijo con la paloma. No, no, no. No lo sé. Pero si es verdad que le vamos a poder respirar, entonces voy a buscar en mi cocina la satén más grande para darle de satenazos en su cabezota. Jejejeje. Ay, jejeje. Mándale, doña Gertrudis. Vamos a poder respirar de la gorda. Oiga, a ver si encuentra, no sé, la olla de los tamales en el mole. Jejeje. Jejeje. Yo, por si las dudas, voy a amarrar muy bien las esponjetas de mis zapatos para darle una patada cuando la vea. Jejejeje. Ay, qué emoción. No escucho. Ah, Gertrudisito. ¿Escuchó eso? Claro. Que felicidad. Estoy muy contento. Yo también, yo también. Oye, ven, 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 ven. ¿Ya pensaste qué le vas a hacer a Gertrudis cuando la veas? Mmm, sí, don Lucho. Le voy a dar un pellizco en su cachete. Ay, pero ¿cómo nada más un pellizco, hijo? Es bien fuerte. Le voy a dejar morado. No, 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 no. Haces muy mal. Deberías de darle dos o tres patadas. Bueno. Qué bueno que ha regresado. Don Lucho, se le compresan los bigotes. Ay, ¿y usted las uñas? Ay, hijito, Luisito. Mira nomás, qué flaquito que estás. Oigan, han de estar muy cansados de tanto caminar, su viaje y esas cosas, ¿verdad? ¿Por qué no se van a dormir? Eh, eh, eh. Pues sí, la verdad que estamos muy cansados. Por lo que no sé por culpa de quién nos tuvimos que ir del pueblo. Ay, pues ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Sabe qué? Estamos esperando a que cumpla su promesa. ¿Yo? ¿Verdad, niños, que hizo una promesa esta señora? ¡Sí! ¡Claro! ¡Que no sea chismoso! Así es, le hazme de, a cumplir. De lo rápido y que no me doy nada. Ah, yo no sé. Ahora sí, hola. Todos, 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 ayúdenme a contar a las tres para darle ya saben qué a doña Gertrudis. ¡Listo, fuerte! ¡Di! ¡Una! ¡Más fuerte! ¡Dos! ¡Tres! ¡Muy bien! 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 ¿Me permites darte un mellisco en tu cachetito? ¡No me vaya, eh! No, no te vado ya. A ver, con permiso, eh. Y... ¡Muy bien! 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 ¡Porque no saben lo que les espera! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pueblo de Turacún, despiertes, despiertes y admiten su nueva realidad. ¡Pueblo de Turacún! ¿Pero qué pasa allá afuera? ¿Por qué tanto escándalo? Pues que hay chineros. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Pero qué hace esto? ¿Quién puso una muralla en el pueblo? ¡No! ¡Estamos atrapados! ¿Qué pasa mucho? ¿Quién está corrido? ¡Puisito, tía! ¡Mía! ¿De seguro fue una gana? Pues la tiempo ha sido de ayer tú, y ahora vamos a estar a supercer todo el tiempo. ¡Ay, los hago esperar! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, los estudios! ¡Ay, el huracán! ¡Ay, no, 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 no! ¡Es que ven y admire su nueva realidad! Porque a partir de hoy todos están bajo mi poder. Nadie hará, dirá, pensará, sentirá lo que yo no autorice A partir de hoy nadie entra ni sabe del pueblo Aunque yo lo digo el horario que les puede esperar De hoy mismo a domingo, de seis de la mañana, de ocho de la noche Todos los días no va a haber peticiones y de semana Eso es el verano, nada de remedio que los chíteres Todos están bajo mi cabez Quedan estrictamente prohibidos con un sector por encima Todos tienen azúcar, incluido el pastel, el gallo y los cerudos Y como pasé toda la noche con el fin de hoy esta muralla Me voy a dormir, no quiero que nadie me moleste Con el cumbido de uno de los cabos Y que allá arriba como los que pone la música Dije que no quiero ni ruido No puede decirnos mucho, estamos encerrados con los hombres Nos van a lastimar a todos ¿Qué vamos a hacer? No se nos ocurre nada Tengo que pensar en un plan Tengo que pensar en un plan ¡Ah! ¡Ya sé! Niños, niños, ayúdenme Todos tienen que ayudarme para poder pensar en un plan Lo que tienen que hacer es decir Con voz misteriosa Piensa mucho, piensa Piensa mucho, piensa ¿Listos? Listos Uno, dos, tres Piensa mucho, piensa Piensa mucho, piensa Piensa mucho, piensa Ya, ya Lo tengo, lo tengo, lo tengo Si no, si se me acaba de ocurrir un plan fantástico Para avancer a don Ejercrudis Tienes mucho ¿Quieres saber mi plan? ¡Sí! Muy bien Fíjense bien Primero vamos a Sí ¿Sabes qué, Luisito? Se pasó muy mucho Mejor te cuento mi plan allá atrás Porque ese chavo de ahí se ve que es bien chismoso No, 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 no Luis 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 Voy, mami Voy, mami Oye, cuente, ya sabes que el toque está te quitando y que no aparezcas Hola, mami, buenos días Nada de buenos días Firme, ya Sí Más firme Más firme Más firme Más firme Más firme Casi, mami Ay, ya Ay, mamá Ay, mamá Ya tenía raro que no me daba una cachetada de esa magnitud Ay, muchas gracias Ay, gracias Oye, ¿me puedes pegar de este lado, por favor? Sí, sí, sí Ya tengo que ir a la piel con el coraje de la gente ¡Uy! 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 ¡Ah, me jodón me dio! ¡Ay! ¡Seguro se me va a hinchar! ¡Ay, hasta me atropó dos muendes, creo! ¡Ay! ¡Au! ¡Au! ¡Eh! ¡Shh! ¡Luis! ¡Luis! ¡Don Lucho! ¿Qué pasó? ¿Cómo le fue con nuestro plan? Pues yo creo que me fue muy bien porque me pegó y resistí, como usted me lo dijo ¡Aaah! ¡Y me diste las gracias! Sí, me diste las gracias ¡Perfecto! Muy bien, así es Ahora vamos con la segunda parte de mi plan Pongan todos atención Y usted también, chavano chismoso Fíjense bien Ahora, si doña Gertrudis Llegar a ser algo Llegar a ser algo Vuelvo Nos vamos a enojar mucho Y le vamos a decir que es lo peor que nos podría hacer en la vida ¿Entiendes? Bien, sí, don Gertrudis Ya entendí Entonces Si mi madre me hace algo bueno Me voy a molestar Y si me hace algo malo, le voy a dar las gracias Exactamente, y así vamos a confundir Doña Gertrudis Y va a hacer todas las cosas Entonces, ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿Cuidate? Y ustedes siguen sin avisar Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Este perro, ya me caí a bordo Tenía mucho calor Oigan, ¿no quiere también arrancarme el mijote, por favor? Sí, 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 sí No No, no, no Bueno, ¿qué me parece? Si me da una patada del trasero Ah, no, no, no No, no, tampoco No, ya no me digas A las patada del trasero No, 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 no No, 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 no que nadie sea feliz, ni contento, ni usted, ni todos los mugrosos del pueblo de Turacul. Y si mi muralla les causa felicidad, entonces fíjese muy bien lo que voy a hacer. Pero qué va a hacer, doña Javier. Fíjese. Le va a poner las tabiques. No, no las tabiques. ¡Cállate! ¡Cállate, muralla! ¿Qué es eso? ¿Cuál? ¿Eso que se está comiendo? ¡Ah, esto! Es un helado, doña Jertrudis. ¡Ay, ya sé que es un helado, pero que no dije yo que estaban prohibidos los helados! ¡Ah, pues sí, es que este ya le voy a tirar a la basura, doña Jertrudis! ¡No es reino para acá, yo lo tiro! Y a ver si yo va a estar pipiando a este mugrero de tienda. ¿Qué? ¿Está usted la lactosa? Que es un tienda, es un mugrero. ¿O qué quiere que venga yo personalmente a ver eso, a tapearlo, a curirlo, a todas esas cosas? ¡Ah, pero doña Jertrudis! ¿Está usted diciendo que sería usted tan... tan mala de venir aquí con escoba, jalador, sacudidor, vino y todas esas cosas a limpiar el tetamón y después a acomodarme la mercancía? ¡Ay, pero de verdad es que es usted lo peor, señora del mundo! O sea, cuando vengo al inicio, ¿a usted le va a dar coraje? No, no me va a dar coraje. ¡Me voy a morir del coraje! ¡Me choque que te arreglen el tetamón y que limpien! ¡Ah, qué coraje! ¡Ah, te cuide! ¡Luis, Luis, Luis! Voy a a mí. ¿Qué es eso, mamá? No, 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 no. ¡Eso está muy frío, me va a hacer daño, además tiene mucha azúcar! No me lo vayas a dar, mamá, por favor. Uy, acabatelo, porque te voy a traer otros cinco. ¿Y qué crees? Me acabo de enterar. Es que a Don Lucho le da mucho coraje que le limpien y le sacó de la tienda. ¿Y sabes qué voy a hacer? Pues listo, precisamente eso. Voy a barrerle, a trapearle, a sacudirle la mercancía y a arreglársela en orden alfabético. Y luego de regreso voy a ir a la casa de Doña Necita a robarle los trates, a sobrarle los caños para que se enoje. Muy bendicioso. ¡Chupi! ¡Lo logramos! ¡Ahora todos seremos felices! Mi mami hará las mejores cosas pensando que todas las peores. ¡No! 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 ¡Uy! 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 ¡U! 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 Gracias.